Me llamo Germán Gómez y soy estudiante. ¿Cómo no nos vamos a vacunar? Después de todo el confinamiento y las clases de inicio online, de no ver a mis amigos. La verdad, vacunarse ni tan mal. En casa están todos ya vacunados y yo no me la quiero jugar. Lo que está claro es que la vacuna funciona. Ahora nos toca a nosotros. Yo me vacuno, seguro.